entonces vamos aquí con la segunda parte vea usted del problema de que el carro está se está apagando el cliente me dice ya me le cambiaron inyectores me le cambiaron el sensor me le cambiaron la bomba de alta presión que la que estamos checando acá vea usted creen ustedes que este sensor se ha cambiado vieron lo que ha costado aquí sacar esto aquí no se le echa pegamento mire mire aquí no se le echa pegamento mire ahora compara el mío con este con el nuevo que vea usted no le da cosa no le das que si fuera nuevo se va a ver así mire este mire este sensor no está nuevo mire para mí que no está no usted méxico qué opina este es el original es el original original mire sólo acá se nota mire que este sensor es el original del carro este es el que yo le voy a instalar al vehículo mire 240 35 4889 7 entonces siempre ojo siempre es bueno pedir las partes al mecánico para ver las ha cambiado no las ha cambiado verdad y si la ha cambiado pues con mucho gusto se la van a dar entonces acá nosotros estamos trabajando nuevamente en el vehículo vea usted no le da cosa no no le das calofríos